Primero yo voy a orar, Padre Santo te agradecemos, hoy una vez más podremos estudiar el Tabernáculo a través del altar del holocausto, a través del altar del holocausto tiene enseñanza que espero que aquella enseñanza llegue a nuestro corazón. Podemos aprender alguna ciencia, pero principalmente espero que el Tabernáculo sea plantado en nuestro corazón para que en todo el resto de la vida, meditando en él para poder vivir. El diseño del Tabernáculo y diferentes medidas son sombras del Señor Jesucristo. Es una gran bendición vivir abrazando el corazón de Jesús en nuestro corazón. El Tabernáculo nos ayuda para poder concebir el corazón del Señor Jesucristo. Bendice a todos los que están presentes. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy por ahora el proyecto de la hora no está funcionando, pero vamos a iniciar. Éxodos capítulo 27 Éxodo capítulo 27 versículo 1 del versículo 1 al 8 Éxodo que mi traductor vale Éxodo que mi traductor vale donde ofrece ofrendas a Dios Los israelitas tienen diferentes estilos de ofrendas Por ejemplo, hay holocausto También ofrenda Ofrenda encendida Ofrenda de paz Ofrenda de expiación Ofrenda de culpa Las cuales celebran en los días festivos Por ejemplo, día de la luna llena Día de reposo Día de la pascua También Día de De la cosecha Así en diferentes Fiestas celebran Estas ofrendas Por eso para los israelitas Es muy importante El altar También Para poder Recibir el perdón Del pecado Se necesita Del altar Si No se enlava Alguna inmundicia Recibe Maldición Después de haber cometido Un pecado No puede vivir Escondidamente En el país Israel Dios es santo Su pueblo También Debería ser santo Por lo tanto El altar Lleva una función Para que la gente Pudiera ser Perfeccionado Delante de Dios Aún no funciona La proyección Por eso Yo voy a dibujar 50 Codos Del Ancho 100 Codos De Largo Es el tabernáculo En medio Hay Una carpa Cerrada Una tercera parte Llamadas El lugar Santísimo Y luego El otro Es el lugar Santo Hay La fuente De bronces El altar Del holocausto Aquí es la puerta Ese es oriente Al pasar la puerta Se encuentra Primeramente Con el altar Del holocausto La primera imagen Por favor Porque la pantalla Está muy reducida La siguiente imagen Gracias Este es el árbol De acacia Tiene mucha espina No Tiene muchas espinas En coreano También se dice Acacia En la Biblia Habla de Esta madera Está totalmente Torcido Abierto Y torcido Tiene muchas espinas Con la tabla De acacia Cinco Codos De ancho Cinco codos De largos Tres codos De alto Tiene estas medidas Cada esquina Cada esquina Cada esquina Hay Un cuerno La tabla De acacia La madera De acacia Crece Crece en el desierto Aguantando El viento Tan fuerte Bajo el sol Tan caliente Para poder Sobrevivir Se tuerce Como igual Esta imagen No se ve Tan agradable Este árbol Se demuestra La personalidad La forma De ser Del Señor Es Cristo En la tierra Jesucristo Cuando vino A la tierra Vino Como el hijo Del hombre Tiene la parte De la teidad De Dios También tiene El aspecto Humano Tiene la parte De la personalidad Humana Por lo tanto Esta acacia Se describe La faceta Humana Del Señor Es Cristo Tiene una razón Por la cual Jesús vino En la tierra Con el cuerpo La cual Para resolver El pecado Nuestro Para poder Resolver El asunto Del pecado Se necesita Una muerte Jesucristo Originalmente Es Dios Es igual A Dios Es igual A Dios Pero vino Con la forma Humana En esta tierra ¿Por qué? Porque para Poder resolver El pecado De los humanos Se necesita La muerte Un Dios Nunca puede Morir Para poder Morir Tiene que ser Humano Y por eso El vino Humillado Por eso Cuando Jesús vino En la tierra Vino Con la forma Humana Ustedes Si tienen La Biblia Vamos a buscar Isaías Capítulo 4 Versículo 2 Isaías Capítulo 4 Versículo 2 Ya lo tienen El traductor El traductor Valer Isaías Capítulo 4 Versículo 2 Aquí Aquí Sale una palabra El fruto De la tierra Para grandeza Y honra A los sobrevivientes De Israel Dice el fruto De la tierra ¿Qué significa El fruto De la tierra Quiere decir Él Va a nacer Del cuerpo Del cuerpo De una mujer Aquí Profetiza Que el renuevo Va a venir Como el fruto De la tierra O sea Va a nacer De una mujer Originalmente Cristo Es igual A Dios El creador Pero Siendo igual A Dios Como se humilló Hasta A este grado Con un propósito Para poder Salvar A nosotros Como yo Y ustedes Pides a nosotros A los seres humanos Porque para poder Terminar nuestro pecado Se necesita la muerte Por eso Vino con el cuerpo Humano Jesucristo Desde cuando Su nacimiento Nació Con mucho Suplimiento Nació Nació En un establo Y después De su nacimiento Tuvo que huirse A otro lado En aquel tiempo En aquel tiempo Era el tiempo Los israelitas Eran Colonia De los romanos En aquel tiempo En israel había Un rey Se llama Herode El cual El cual Para poder matar Al Mesía Dio una orden Para asesinar A todos los niños Menores de dos años En Belén En aquel tiempo Jesús Se fue A Egipto Luego Más adelante Él se regresa A un pueblo Llamado Nazaret De Galicia Él vivió Como hijo De un carpintero Aunque Jesús Llevó Una vida Muy corta Son de Treinta Y tres Años Pero Ha llevado Un tiempo De mucho Padecimiento Por eso La figura Del Señor Es Cristo Como está Escrito En el libro De Isaías 53 En el no había Nada De atracción Ni hermosura Humanamente Él no era Un guapo Sino Un vil En comparación Ustedes Son muy guapos Están muy guapos Ustedes Tiene un cuerpo Muy grande Creo que Entre todos Nosotros Soy más flaco Tal vez Tal vez Mi traductor Es más Flaco Que yo ¿Qué les parece? Me veo bien Pero yo soy un calvo Así es Así es No tenía Ni parece Él Tampoco Hermosura Por eso Por eso Cuanto sea Un inútil Y tanto Es mejor Para recibir La salvación Si fuera Un hombre Muy útil Inteligente Es difícil Recibir La salvación Espero Espero que Ustedes Soy Soy muy feo No solamente Mi aspecto Hasta mi carácter Como igual A aquella Acacia Tengo mucha envidia No puedo ver bien Que mi vecino Se vaya muy bien Cuando alguien Me molesta Yo también Quiero pegarle Por más que tenga Este carácter Pero entiendan Si tiene Este carácter Fácilmente Puedes recibir La salvación Donde Abunda Pecado Sobreabunda La gracia Así es Cristo vino Con la forma Humana Que no es tan agradable Para poder ser El material Para el altar Del holocausto No solamente Por haber pasado Un tiempo Con mucha dificultad Puede ser digno Para ser material Del altar Del holocausto Hay un plus Debe ser cortado De su lugar Ser secado Ser cortado Un limado Así debe pasar Ciertos procesos Para poder ser Un buen material De la misma manera Jesús Él siendo un ser humano Débil Fue colgado De la cruz Fue azotado Fue clavado De la cruz Derramó Su sangre Estaba colgado En madero Luego expiró Luego expiró Así termina Todos los procesos De Jesús Como ser humano Él tuvo que venir Como el hijo Del hombre Por eso le era necesario Padecer Estos procesos De sufrimientos Cambiando de la faceta Vamos a ver La parte De la Deidad De Dios En Jesús Ese es el bronce En el libro De Números Capítulo 21 Los israelitas Se quejaron Por el camino Ay, no me gusta Moisés Siempre así dirige No estoy de acuerdo ¿Por qué no Uno se puede dirigir A una pampa A un lugar amplio ¿Por qué no Se lleva a un lugar Donde hay muchas piedras Además estrechas Así se quejaban De Moisés Los israelitas Según Dios Siempre se quejaban Siempre hablaban mal Pero el ser humano Cuando Dios envió Las serpientes Ardientes Para que picara A los israelitas Que se quejan Hablan mal Las serpientes Ardientes Brincándose Picaban a ellos Algunos Alguna persona Su brazo Fue Mordido Alguna persona Hasta su mandíbula Alguna persona Su pierna Alguna persona Hasta su Su nalga Así Las serpientes Ardientes Picaban A los israelitas Pero cuando Sea mordida Por una serpiente Ardiente Tiene el veneno En cinco minutos Se muere Además Le duele Mucho Como si Un alambre Se calentara Hasta que se vuelva Rojo Luego Picara el cuerpo Humano Un dolor Similar a esto Siente Por eso Fue llamado Serpiente Ardiente Ya que La serpiente Ardiente Picaban A todos Los que Se quejaron Y por el pecado Les vino La muerte Ellos Entendieron La paga Del pecado Es la muerte El pecado Me lleva A la muerte Yo no puedo Soportar Esta carga Muchos Fueron Mordidos Por las serpientes Ardientes Se cayeron Estaban Caídos Sobre la tierra En todo El desierto Los israelitas Estaban Tirado Y caídos Sobre el piso Los que Aún no Fueron Mordidos Se cayeron Moisés Suplicaron Perdónenos Hemos Pecado Contra usted Contra Dios Estamos Arrepentidos Por favor Que quite De nosotros Estas serpientes Ardientes Sálvenos De esta muerte Así Suplicaron Ni Moisés Sabía Que hacer Él pidió A Dios Dios Son tus Pueblos Sálvenlos Dios Dijo Moisés Hazte una Serviente Con el Bronce Y cuélgalo Sobre un Hasta Todos los Que fueran Mordidos Y miraran Ella Vivirán En Moisés Aprendo Se consiguió El bronce Lo pondió En el horno Luego Pusiendolos En un Molde De la Forma De serpiente Ahí El líquido Del bronce Que estaba Caliente Lo cargó Cuando se Enfrío Ya salió Una serpiente Luego Luego La colgo Sobre una Hasta Muy alto Luego El grito Amados Israelitas Todos 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 Que Fueron Mordidos Por la Serpiente Miren Aquí La Serpiente Bronce Entonces Vivirán Muchos Que Estaban Caídos Del Mismo Lugar Levantando Su Cabeza Vieron La Serpiente Del Bronce En Aquel Momento Todos Se Sanaron Y Todos Los Que Fueron Mordidos Por La Serpiente Ardiente Se Sanaron Pero Siempre Hay Algún Duro Del Corazón Rebelde En Cualquier Lugar Un Anciano Gritaba Yo No Voy A Mirar Moisés Yo Ese Anciano Odio En vez De Sufrir Más En Desierto Yo Prefiero Morir Me Así Tuvieron Un Corazón Muy Duro Y Su Hijo Mirándolo Papá Solo Mira La Serpiente Del Bronce Vivirás Déjame En Paz Yo Prefiero Morirme Aún El Camino Es Lejo Ya Siento Muy Cansado Yo Esta Vez Ya Voy A Morirme No Papá Mira La Serpiente Del Bronce Aunque Su Hijo Agarrando La Cabeza De Su Papá Giraba Hacia El Rumbo De Serpiente Del Bronce Pero Su Papá No Quiso Mirar Otra Vez Su Hijo Manipulando La Cabeza Su Papá Otra Vez Le Hizo Mirar La Serpiente Del Bronce Este Anciano Rápido Cerrar Los Ojos El Pudo Ver La Serpiente Del Bronce Y Opinó Otra Vez Su Hija Abriendo Los Ojos De Su Papá Este Anciano Así Forzadamente Vio Un Momento La Serpiente Del Bronce Que Les Parece El Muere O Vive El Muere O Vive El Vivió Porque Según La Promesa Todos Los Que Miraran A Ella Vivirán Dios Es Quien Trabaja Conforme A Su Promesa Así Vivió A Traves De La Serpente Del Bronce Dios Nos Mostró La Imagen De Jesús Que Está Colgado Recibiendo Nuestra Maldición La Serpiente Del Bronce Es El Símbolo Del Juicio Jesucristo Recibió Castigo Por Nuestro Pecado Él Sufrió En La Cruz Recibiendo Nuestro Castigo Por Pecado De Quien Es Por Mi Pecado Golpeando Mi Pecho Por Mi Pecado Por Mi Pecado Por Sus Pecados Jesús Fue Castigado Entonces Necesario Que Ustedes Otra Vez Se Han Castigado Por El Castigo Que Cayó Sobre Jesús Ustedes Fueron Redimidos Lo Cierto Así Por Medio De La Madre De Acacia Quiere Demostrar Que Jesús Por Nuestra Culpa Experimentó La Muerte Aunque Él Vino Con El Cuerpo Humano En Esta Tierra Bajo Un Propósito Él Vino Con Un Cuerpo Su Propósito Es Pagar La Paga De Nuestro Pecado Después De Haber Logrado Su Propósito A Él Solamente Le Queda La Faceta De La De Dios Como Dios Así Resucitó Ya Que Resucitó Para Él No Existe Más Otra Muerte Él Nos Mostró Su Parte De Ser Dios Según Capítulo 16 De Números Allí Sale Sobre Un Rebelde Quien Estaba En Contra De Moisés Y Arón Son Coras Amoram Tatan Tatan Y Abiram Ellos Estuvieron En Contra De Moisés Por Sus Manipulaciones 250 Personas Se Levantaron En Contra De Moisés Moisés Tú Eres El Único Siervo De Dios Tú Eres El Único Quien Escucha La Palabra De Dios Nosotros También Somos De Dios Nosotros También Escuchamos La Palabra De Dios Eres Muy Orgulloso Porque Tú Solo Quieres Dirar Yo También Quiero Ser Como Igual A Tú Así 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 Rebeldes Se Levantaron En Contra De Moisés Moisés Estaba Muy Difícil Bueno Bueno Mañana En la mañana Cada quien Venga Con El Incensario Del Bronce Entonces Dios Nos va a enseñar A quien Elegio Por su Siervo Cada quien Venga Con su Incensario Del Bronce Hacia el Día Siguiente 250 Rebeldes Con 250 Incensario De Bronce Se Acercaron Si Dios Les diera Un Castigo Común Si Fueran Así Ustedes Como No Hubiesen Cometido Ningún Pecado Yo Les Daré Un Castigo Muy Especial En Ese Momento Se Abrió La Tierra Luego 250 Rebeldes Fueron Hundidos Tragados Por la Tierra Abierta Quedaron Solamente Sus Incensarios Del Bronce Que Eran 250 En Número Pero 250 Personas Quienes Se Rebelaron Fueron Tragados Por La Tierra Solo Sus Incensarios Del Bronce Que Eran 250 Estaban Sobre La Tierra Moisés Los Recogió Los Fundió Luego Hizo Un Bronce Como Lámina Del Bronce Por Favor Siguiente Imagen Mi Asistente No Me Ayuda También Ese Es Incensario Ese Es Un Fundidor Así En Un Fundidor Fundió Así Salló Lámina Del Bronce Después De Haber Lo Hecho Como Lámina Con Esta Lámina Cubrieron Las Maderas De Acacia Supuestamente Así Cubrió Cubrió El Altar Del Holocausto Así Bien Cuadrado No Según Números Capítulo 16 Versículo 17 Números Capítulo 16 Versículo 17 Aquí Versículo 17 Dice Que Los Incensarios Son Doscientos Cincuenta Que Trajeran Arón Versículo 35 Aquí Dice También Salió Fuego Delante De Jehová Y Consumió A Los Doscientos Cincuenta Hombres Que Oprecian Incienso Que Pasó Con Los Doscientos Cincuenta Personas Los Consumió El Fuego Que Salió De Dios Lo Cierto Así El Bronce Es Un Material Que Aguantó El Juicio Aunque Salió Fuego Delante De Dios El Bronce Lo Aguantó Ante Aquel Llama De La Furia Del Juicio De Dios Salieron Este Material La Lámina Del Bronce Es Un Material Que Prevaleció Al Juicio De La Resurrección Del Cristo La Resurrección Prevaleció La Ira De Dios Que Fue Derramada Sobre La Cruz En Bombero De Inglaterra Una Vez Hicieron Un Experimento Una Tabla De Madera Cubrieron Con Lámina Del Bronce Allí Calentó Con 3000 3000 Grados De Calentura Luego Otra vez Descubrieron Que Pasó La Madera Que Estaba Adentro No Estaba Dañada Ni Un Poco Aquella Lámina Del Bronce Que La Cual Aguantó Aquel Juicio Tan Temible Aquella Lámina Del Bronce Hasta El Último Del Juicio Nos Salva Del Fuego Que Nos Consume Nos Somos Somos Como La Madera De Acacia Aunque La Faceta Humana De Jesús Es La Tabla De Acacia Acacia Nuestro Ser Es Como La Tabla De Acacia Como Si Fuera El Árbol De Acacia Tenemos Un Carácter Feo Malo La Biblia Dice Que Ser Humano Nace Para El Sufrimiento Mientras Tanto Que Vivamos Sufrimos Bastante Además Del Cuerpo Humano Salen Cosas Sucias Y Feas Malas Como Yo Expliqué Jesucristo Nació Del Cuerpo De Una Mujer Aunque Jesús Nació De Una Mujer Él No Era Hijo De Adán Pero Los Seres Humanos Somos Hijos De Adán Ya Que Somos Hijos De Adán Nos Otro Desde Cuando Nacimiento Hemos Nacido Por Pecadores Y Por Lo Tanto En Nuestra Vida Cometemos Muchos Pecados Pero Jesucristo Por Más Que Vino Con El Cuerpo Humano Él No Fue El Hijo De Adán Por Lo Tanto Aunque Él Era Un Ser Humano Él No Conoció El Pecado Ser Ser Humanos Cuando Nacimiento Nace Con El Pecado No Según Versículo 5 De Salmo 51 He Nacido En Mi Pecado He Sido Formado En Maldad En El Pientre De Mi Madre Desde El Pientre De Mi Padre Yo Fui Formado Malo Yo En La Década De 80 Recibí La Salvación Exactamente El Año 80 El Día 7 Del Marzo Mi Hijo Se Casó El Cumpleaños De Mi Suegra Es El Día 7 Del Marzo ¿Qué Día Es? Ayer Ayer Fue Ayer Era El Día De Cumpleaños De Mi Nuera También Yo Cumplí 37 Años De Ser Salvo Hace 37 Años Del Día De Ayer Yo Recibí La Salvación Me Congregaba A Una Iglesia Metodista Yo Era Bien Celoso Y Ferviente Una Persona Cuando Se Congrega Una Iglesia No Debería Cometer Pecado No Pero Yo Cometí Muchos Pecados No Por Querer Aunque No Quise Cometer Los Pecados Pero A Mi Me Salían Pecados Siendo Siendo Congregante Yo Estaba Cometiendo Algunos Pecados Tenía Un Propósito Por El Cual Me Congregaba Porque Yo Quise Ser Una Buena Persona Yo Yo Esforcé Mucho Para Ser Buena Persona Por Eso Me Iba A La Iglesia Mientras Tanto Que Oía Las Predicaciones Del Pastor Mi Corazón En Vez De Ser Limpiado Mi Conciencia Se Ponía Cada Día Más Y Más Sensible Al Cometer Un Pecado Aunque Es Mínimo Yo Me Sentía Culpable Señor Perdóname Así Todos Los Días Hacía Oración De Confesión Y Oración Del Arrepentimiento Desde Mi Corazón En El Día Que Yo Hubiera Envidiado Alguna Cosa Ajena Al Escuchar Una Predicación Codiciar Es Equivalente De Idolatral Odiar A Un Hermano Es Equivalente De Homicidio El Siervo De Dios Decía Que Es Un Homicidio El Odiar Si Fue Homicidio Entonces Quien Sería El Peor Asesino Yo He Matado Muchas Vez A Mis Padres Si El Odiar Fue Un Homicidio Yo He Odiado Mucho A Mis Padres Porque No Me Daban Propina No Me Daba Alguna Ropa Que Yo Quería Ellos Eran Pobres Por eso Yo Odiaba Mucho A Mis Padres Entonces Desde Mi Corazón Cuántas Vez He Matado A Mis Padres Y A Mis Hermanos Porque Muchas Vez Los He Odiado Saben A Quien Yo No He Odiado A Los Que A Quienes Yo No Conozco No Les Odiado Todo Lo Que Estaban Cerca De Mi Persona Quien Yo Conozco Desde Mi Corazón Resulta Que Yo Los Había Matado Me Di Cuenta Que Yo Es Un Peor Asesino Ante Los Ojos De Dios Así Mientras Que Me Congregaba Mi Conciencia Cada Día Más Estaba Sensible Solo Estaba Creciendo El Volumen De Mi Pecado Todos Los Días Oraba Dios Pidiendo El Perdón Me Esforzaba Para Poder Pagar Pagar La Deuda Con Mucho Esforzo Escuchaba Las Predicaciones Me Iba A La Iglesia Un Día Yo Me Encontré Soy Un Hipócrita Verdadero Porque Ante Las Personas Yo Me Aparento Como Buena Persona Pero Cuando Yo Estoy Ante Muchas Personas Que No Me Conocen Me Salía Mi Verdad De La Forma De Ser Yo Era Director De Escuela Dominical Siempre A Un Lado De Mi Brazo Con Una Pibulia De Color Roja Me Iba A La Iglesia A Los Niños De La Iglesia Al Verme Me Llamaba De Lejos Maestro Se Acercaban A Mí Al Llegar A La Iglesia Los Chicos Me Seguían Detrás De Mí Por Si acaso Ustedes Hayan Visto Un Cuadro Que Que Jesús Pastore A Muchos Pastores Si Él Fuera Jesús Yo Como Si Fuera Hermano Menor De Jesús Así Con Hipocresia He Vivido Con Los Niños Me Ingresaba Al Salón De La Iglesia A Todos Los Niños Yo Daba Los Consejos De Buenas Palabras Cantaba Algún Himno Mímica Regresemos 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 A casa Así Yo Los Despedía A Ves Me Sentía Como Un Ángel Pero Cuando Me Iba A Mi Escuela Algún Lugar Donde No Había Nadie Quien Me Conoce O Cuando Yo Estaba En La Casa Con Mis Padres Con Quien Tenía Mucha Confianza En Ese Momento Se Me Salía Mi Forma De Ser Natural Un Enojón También Golpeador Peleador Cuando Me Iba A La Iglesia Humildemente Pedía Perdón Eme Padre Dios Así Siempre Me Había Sucedido Como Rutina De Vidas Comete El Pecado Pedir Perdón Comete El Pecado Pedir Perdón Así Como Una Rutina De La Vida Pero Al Oír Las Predicaciones De Pastores Par Aunque Sea Un Poco El Pecado En Tu Corazón Tu Iría Al Infierno Al Escuchar Tal Clase De Palabras Me Sentía Condenado Dios Dios Quien Ve A Nuestro Corazón Yo No Podría Ir Al Cielo Con Mucha Lágrima Pedía El Perdón A Dios Pero En Mi Vida Muy Fácil Me Manifestaba Mis Pecados Un Día Yo Saqué La Cita Con El Pastor Me Acerqué A El Pastor Yo Soy Director De La Escuela Dominical Pero Quisiera Renunciar Voy A Renunciar Mi Cargo Que Soy Pastor Yo Soy Encargado De Los Jóvenes Yo No Soy Tigno De Llevar Estos Cargos Aunque Me Esfuerzo Para No Pecar Pero Yo No Puedo Pensar Al Pecado Todo Día Me Arrepiento Confieso Vuelvo A Cometer El Pecado Siendo Una Persona Así Como Yo Puedo Vivir En La Iglesia Con Tantos Cargos Y Se Comete El Mayor Pecado Delante De Dios Aunque Me Me Parezco Buena Persona Ante Mucha Persona Pero Cuando Yo Veo A Mí Mismo Yo Soy Un Hipócrita Que Soy Muy Diferente En El Corazón Y Afuera Yo Soy Un Hipócrita Por Favor Acepta Mi Renuncio Luego Mi Pastor Me Dijo Señor Yu Cuando Uno Es Joven Es Así Que Pase Bien El Tiempo De Juventud Entonces Algún Día Será Un Buen Siervo De Dios Diciéndome Así No No Aceptaba Mi Renuncio Entonces Yo Hice Una Pregunta Al Pastor Pastor ¿Quién Podrá Ir Al Cielo Los Que Creen En Dios Yo Cree En Dios Claro Estoy De Acuerdo Señor Yu Usted Cree Muy Bien En Dios Pero Pastor El Pecador Podrá Ir Al Cielo El Pecador En Ninguna Manera Pastor Yo Cree En Jesús Yo Bien Conscientemente Le Confieso Tengo Mucho Pecado En Mi Corazón Yo Soy Pecador Hoy Si Me Muero A Donde Yo Iría Usted Dijo Que Si Cree En Jesús Ir Al Cielo Si Tiene Pecado Ir Al Infierno Que Pasa Con Mi Caso Mi Tate Mi Persona La Parte Arriba Al Cielo La Parte De Abajo Al Infierno O Mis Dos Labios Creyó Muy Bien Jesús Ir Al Cielo Todo El Resto Al Infierno Ustedes Como Me Contestaría Mi Pastor Me Dijo Señor Yu Con Esfuerzo Arrepiéntese Con Mayor Esfuerzo Arrepiéntese Entonces Su Pecado Se Solucionara En Mi En Mi Pueblo Hay Mucha Montaña Donde Hay Muchas Montañas Hay Muchas Cuevas Está Mi Casa De Oraciones Y Muchas Personas Se Van A La Casa De Oración Que Ahí Está La Cueva De Montaña En Las Cuales Levantando Sus Voces Oran Padre Mio Señor Aunque Así Hacía El Asunto Del Pecado No Se Borra Yo Pensé Por Por Más Que Me Vaya Iglesia Yo Soy Pecado Si No Me Vaya Igual Pecado De Ambos Casos Voy A Ir Infierno Si Fuera Así Para Que Me Voy A La Iglesia Entonces Pase Lo Que Pase Voy A Hacer Lo Que Yo Quiera Así Yo Pensé Así Desde Aquel Tiempo Empecé A Vivir Como Yo Quería Me Fui Para Ganar Mucho Dinero Un Día Me Enfrenté Con Un Desastre De La Naturaleza Me Causo Mucho Miedo Si Ahora Me Muero Directo Me Ir Al Infierno Que Hago Padre Dios De Misericordia Sálvame En Aquel Tiempo Dios Me Salvo Yo Me Puse Bien Pensativo Yo Tengo Que Encontrarme Con Dios Es Más Importante Que Ganar El Dinero Me Ingresé Al Seminario De Iglesia Metodista Pero Que Pasó Mi Preocupación Solo Creció Porque Hay Tantas Denominaciones Cuando Puedo Aprender Hebreo Griego Después De Haber Estudiado Tanto Finalmente Podría Creer En Jesús Si Fuera Así Una Persona Como Yo Cómo Podría Encontrarse Con Dios Cómo Puede Encontrar La Verdad Así Así Estaba Pensando Un Día Me Encontré Con El Pastor Oxupar Él Él Me Mostró Versículo 19 Versículo 19 Capítulo 10 Del Hebreos Perdón Hebreos Capítulo 9 Versículo 12 Vamos a Buscar Vamos a Leer Hebreos Capítulo 9 Versículo 12 Que Dice No Por Sangre De Machos Cabríos Ni De Becerros Sino Por Su Propia Sangre Entró Una Vez Para Siempre El Santisimio Habiendo Obtenido Eterna Redención Me Asusté En Gran Manera Wow La Sangre De Jesús Él Me Redimió Él Había Obtenido Eterna Redención Él Había Obtenido Eterna Redención Pagando La Paga De Mi Pecado Eternamente Todos Los Pecados Del Mundo Él Se Encargó Él Pagó La Paga De Los Pecados Eternamente Si Fuera Así Pagó Pagó Y Pedir Perdón ¿Qué sentido tiene? Todos los pecados del mundo Él Cargó Él Pagó La Paga De Aquellos Pecados Nos Nos Ha Permitido Una Salvación Que Ni El Ni El Otro Arrepentimiento Se Necesita Mi Pecado Está Terminado Eternamente Así Jesús Nos Perfeccionó Ahora Entiendo Que Los Que No Tienen Pecado Ir Al Cielo Porque Jesucristo Llevó Nuestros Pecados Por Eso Eres El Redentor Nuestros En Ese Momento Pude Creer En Él Todo El Pecado En Mi Corazón Ya Terminó Más Que La Blanca Nieve Él Lavó Todos Los Pecados De Mi Corazón En Ese Momento En Mi Corazón Se Producó La Fe En La Sangre De Jesús Ya Puedo Ir Al Cielo Mis Pecados Ya Están Terminados Yo Pensé Pero Quien Nos Manda Al Cielo Dios Pero Quien Nos Manda Al Infierno Dios Dios Cargó Pecado Pecado Mundo El Señor Es Cristo Lo Sacrificó En La Cruz Hasta Este Grado Me Amó Él Como Me Podrá Decir Que Aún Haya Quedado Pecado En Mí Si Fue Así Su Hijo Murió En Vano Así Dios Nunca Podría Decir Dios Él Ahora Me Lleva Al Cielo Así Yo Pude Creer Así Es Cristo Limpió Nuestro Pecado Como La Madera De Acacia Que Debe Ser Consumida Jesús Quien Murió Por Nuestro Pecado Para Su Castigo Y Resucitó Él Llegó Hacia La Lámina Del Bronce Que Nos Cubrió Todo Mi Ser Y Luego Acompaña Eternamente Conmigo Me Ha Dado Esta Perfecta Salvación Para Mí Ya No Hay Más Otro Juicio No Hay Más Juicio Para Mí Porque La Sangre De Cristo Cubrió Todos Mis Pecados Jesús Murió Por Mí No Hay Más Juicio Para Mí Es Una Mímica De Escuela Dominical Yo Enseñé Esta Mímica A Mis Nietos No Nos Queda Algún Otro Juicio Por El Pecado Porque Jesús Recibió Todo El Juicio Por Nuestro Pecado Amén El Altar De Holocaustos Es Cuadrado O Sea Cuatro Lados Son De Mísima Medidas Eso Que Quiere Decir En Jesucristo Existe La Igualdad No Hay Alguna Diferencia Así Dios Nos Trata Todo Igual Hombre Mujer Viejo Niño No Importa Judío Griego Siervo Libre Todos Somos Iguales En Cristo Ni Hombre Tampoco La Mujer En Cristo Jesús Todos Somos Unos Romanos Capítulo 3 Versículo 21 Romanos Capítulo 3 Versículo 21 La Justicia De Dios Que No Hay Diferencia Para Todos Que Creen En El Señor Cristo Cuando Una Person Obtenga La Fe En El Señor Es Cristo Dios A Él Le Da La Justicia De Dios Dios Por Ser Judío Daría Mayor Justicia A Los Gentiles Menos Justicia Que Dice No Hay Diferencia Él Nunca Hace Alguna Diferencia Como Cuatro Lado De Altar De Holocaustos Eran De Mísima Medida Lleva Estes Sentidos Ustedes Si Estudian El Tabernáculo Hay Muchos Provechos Uno De Los Cuales Ustedes Mientras Que Viva En Esa Tierra Toda La Vida Debe Vivir Meditando En El Señor Es Cristo Pero Ustedes Cuando Medita En El Tabernáculo Cada Parte Del Tabernáculo Les Paszlita Pensar En El Señor Es Cristo Como Cuatro Lado Del Altar Holocaustos Era De Misma Medida Medida Que Significa Esto El Hombre Mujer Anciano Niño El Que Tiene Dinero No Tenga Dinero Todos Somos Iguales El Siervo Igual A Su Amo En El Reino De Dios No Existe Un Dueño Ni Un Siervo Todos Somos Iguales Además En Cada Esquina Hay Un Cuerno Total Cuatro Escuernos También Los Cuatro Lados Es Símbolo De Cuatro Estaciones El Tiempo También Cuatro Rumbos Norte Sur Este Oeste Oeste Y Todos Los Países No Importa Lengua Raza Cultura Nacionalidad Quiere Decir Todo El Mundo Así Los Cuatro Cuernos Altar Y Cuatro Lados Del Altar De Holocausto Nos Enseña Sobre Esta Parte En En el Libro De San Mateo Donde Sale Una Parábola De La Fiesta De La Boda Del Hijo De De El Rey De Un País ¿Qué Quiere Decir De Cuatro Rumbos El Que Viene De Oeste Oeste Norte O Sur Los Siervos Encontraba Con Todos ¿Qué Quiere Decir Todas Las Lenguas Todos Los Pueblos Invitar Para El Señor Es Cristo Cuatro Cuatro Cuernos De Altar Y Cuatro Lado De Altar Nos Enseña Sobre Esta Parte San Mateo Capítulo 19 Que Dice Que Vayan Hasta Lo Compinen Las Tierras Haced Los Discipulos En El Nombre Del Padre El Hijo Y Espíritu Santo Bautizar Él Dijo Que Que Fueran A Todas Las Naciones Así Cuatro Cuernos De Altar Quiere Decir Que Que Fueran A Todas Las Naciones Evangelizar A Todos El Cuerno Es El Símbolo De La Fuerza También Cada Lado Es El Símbolo De Esparcimiento Cuampo A Todos Los Seres Humanos Que Viven En Cuatro Cuatro Lugares Evangelizarlos Sur Norte Este Oeste O sea Todo El Mundo Al Al Ver La Iglesia Mi Iglesia Anteriormente El Pastor Oksupar Recibió Una Promesa Versículo Ocho Capítulo Dos Del Libro De Salmos Donde Dice Todas Las Naciones Del Mundo Le Daría Por Posesión Suya Y Dios Cumplió Su Promesa Exactamente Por Ahora No Existe Algún País En El Mundo Donde No Haya Nuestra Iglesia Dios Nos Ha Dado Todas Naciones Conforme La Promesa Y Dios Ahora Nos Permitió Diferente Herramientas Para Poder Anunciar Evangelio La Ciencia Está Muy Abasada Ahora La Tecnología De Imprenta Comunicación Además Por Muchos Estudios Mucha Gente Tomina Inglés Español Habla Muy Bien Mira Mi Traductor Él No Parece Un Occidental No Es Un Asiático Pero Mire Como Habla Inglés Habla Bien Fluido Yo No Se Habla Inglés En Nuestra Misión Hay Muchos Dones De Lenguas En La Misión Buenas Nuevas Nosotros Podemos Hacer Evangelio De Diferentes Canales A Traves De Los Libros Por Los Campamentos Por CD Por La Cinta Y Por La Radio Por Televisión A Traves El IYF Es Una Organización Jubeny También Evangelizamos Un Programa Llamado CUNYUS CORE Es Un Programa Del Servicio Voluntariados Al Extranjero A Traves De Los Misioneros Que Fueron Enviados A Diferentes Lugares Tenemos Muchos Canales Para Poder Anunciar Evangelio Además Que El Sistema De Transporte Está Muy Avanzado Fácilmente Podemos Llegar A Cualquier Lugar Estamos Un Buen Tiempo Para Poder Cubrir El Mundo Con Evangelio Especialmente Los Coreanos Los Coreanos Saben Comer Cualquier Comida Que Omnibus En Corea Hay Cuatro Estaciones Tiempo Bien Marcadas En Verano Igual A Igual A Los Países De Línea De Ecuador Hace Mucho Calor En Invierno Parece El Frío De Siberia Hace Muchisimo Fríos Desde El País Muy Frío Hasta El País Muy Caliente Que Los Coreanos Pueden Soportar El País Corea Originalmente Era Muy Pobre Era Un País Budista Pero En Mi Generación Dios Permitió Este Evangelio Nos Permitió Despachar Tantos Misioneros A Todo El Mundo Y Puedo Ver Que Dios Nos Permitió Un Buen Clima Para Poder Adaptarse A Diferentes Climas También La Economía Creció Para Que Fácilmente Pueden Sacar Pisa De Otros Países Viajar Y Ahora Establece La Emisora De Televisión Radio Y Puedo Ver Que Por Todo Lado Dios Nos Ha Ayudado Para Poder Anunciar El Evangelio Estos Cuatro Lados Del Altar De Holocaustos Que Quiere Transmitir A Nosotros Dios Quiere Que Todas Las Naciones Que Viven Diferentes Lugares En El Mundo Reciban La Salvación Los Cuernos De Altar Aquí Ustedes Ven Los Cuernos No Cada Esquina Son Cuatro Cuernos Cada Cuatro Lados Son Iguales De La Medida Aquí Está Una Imagen Un Poco Más Ampliada En Medio Hay Una Parilla Como Red Una Parilla De Bronce Primeros Cuernos Un Símbolo De Poder Saben En Los Cuernos Altar Que Cosa Están Escritos Según El Libro De Jeremías Capítulo 17 Versículo 1 Donde Dice Los Pecados De Judá Están Escritos Con Punta De Diamante Con Cincel De Hierro Sobre Los Cuernos Del Altar Dice Sobre Los Cuatro Cuernos Altar Están Escritos Una Lista De Los Pecados Que Quiere Decir Que Sobre Los Cuernos Altar Están Escritos Los Pecados Quiere Decir La Fuerza Del Pecado El Poder Del Pecado La Potestad Del Pecado Si La Potestad Del Pecado Esté Viva ¿Hacia Dónde Me Llevaría Al Infierno? La Potestad Que Me Testad El Pecado Y La Lista Del Pecado Que Están Esculpidas Sobre Los Cuatro Cuernos Altar Es Un Poder Para Poder Mandarnos Al Infierno ¿Pero Que Pasa Cuando Ofrece Una Ofrenda De Expiación Como Revítico Capítulo Cuatro Dice En El Libro De Capítulo Cuatro ¿Qué Dice? Versículo Siete Dieciocho Veinticinco Treinta Hablan De Pintar La Sangre Sobre Los Cuernos De Altar Pintar Con La Sangre De La Expiación ¿Qué Quiere Decir? La Paga Del Pecado Es La Muerte La Vida De La Carne ¿Dónde Está? En La Sangre Está Sin Derramamiento De Sangre No Se Hace Remisión Del Pecado Dice Por Ejemplo Una Una Si Pecara Ahora Por Ejemplo Aquí Mi Traductor Si Peca Vamos a Suponer Soy El Sacerdote Acércate A Mi Mi Vaso Es Mi Oveja Primero Debo Observar A Mi Oveja Que Tenga Algún Defecto No Tiene Ningún Defecto Yo Debo Ordenar A Esa Persona Que Su Pecado Que Hace Cometido Pon Tus Manos Sobre La Cabeza De La Ofrenda Que Significa La Imposición De Las Manos Transferir Transferir El Pecado El Pecado Será Transferido A Esta Ofrenda Lleva Este Esta Función Al Príncipe El Pecado Estaba En El Cuerpo Del Hombre Pecador Pero Al Momento De Poner Sus Dos Manos En La Cabeza De Ofrenda Hacia Donde Se Transfirio El Pecado A La Oveja Luego Que Debe Hacer El Sacerdote Saca El Cuchillo Entre Dos El Hombre Que Pecó La Oveja Que Cargó El Pecado ¿Cuál Debe Temer? ¿Quién Teme? ¿La Oveja El Hombre? ¿La Oveja O El Hombre? ¿El Hombre? ¿O La Oveja? La Oveja No Sabe Nada Y Sabe Que El Sato Que Quiere Hacer El Que Comete El Pecado Siente Culpable En Su Conciencia Al Ver El Cuchillo El Empieza A Temblar Pero El Cuchillo Hacia Donde Se Dirige El Cuello De Hombre Hacia La Oveja Al Momento De Poner Dos Manos El Pecado Hacia Donde Después Transferidos A La Oveja ¿Qué Significa La Imposición De Las Manos Transferir Cargar Hacer Pasar Esto Significa El Que Cometió El Pecado Se Acercó Al Sacerdote ¿Dónde Fue Transferido A La Oveja El Sacerdote Saca Su Cuchillo ¿A Quién Debe Acuchillar A La Oveja De La Oveja ¿Qué Cosa Saldría La Sangre Que Es La Paga De Pecados Entonces Lleva Esa Sangre Se Acerca Al Tal De Holocausto Sobre Los Cuatro Cuernos La Pinta Entonces Esa Sangre Que Eficacia Tiene La Paga Del Pecado Tiene 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 Un Poder Para Eliminar El Pecado Con Esta Paga Paga Del Pecado Cubre Los Cuatro Cuernos Altar O sea La Lista Del Pecado Entonces Sobre Estos Cuatro Cuernos Altar Sale El Poder De Purificar El Pecado Antes De Que La Sangre Fuera Pintada Los Cuatro Cuernos Eran El Lugar Donde Se Manistra El Poder Del Pecado Pero Después De Haber Pintado Con La Sangre Se Ha Vuelto En El Lugar Donde Mana El Poder De Purificar El Pecado ¿Me Hago Entende? En Los Cuatro Cuernos Altar Cuando Cuando El Pecado Estaba Escritos Se Manistraba El Poder Del Pecado Pero Cuando La Sangre Que Se Apaga Del Pecado Sea Pintada Da Un Poder Contrario Ya Fue Abolido El Poder Del Pecado Se Manifesta El Poder De La Salvación Los Cuernos Ese Es El Símbolo Del Poder Del Evangelio Que Nos Salva Cuando Una Persona Acepta El Evangelio En Su Corazón Aquel Poder Trabaja En Nos Trae La Paz La Esperanza El Agradecimiento El Deseo De Conocer Más A Dios El Deseo De Obedecer A Dios Así Produce En Nuestro Corazón Aquellos Frutos Del Espíritu De Dios Eso Sucede Cuando Uno Prueba El Poder Del Evangelio Los Cuernos Altar También Tiene Otra Función Otro Significado Según Los Libros De Evangelio Hay Cuatro Libros De Evangelio Mateo Marco Lucas Juan Desde El